Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés, soy chef, administrador y copropietario de este café. Es un restaurante de comida clásica francesa. Servimos diferentes tipos de repostería, pastelería y bistro. Me llamo Silvan Lefer, soy francés, estamos aquí en Medellín hace cinco años. Habremos café cliché con mi socio Adrián de Francia también. Yo soy cocinero repostero y fui a la escuela a aprender todo eso en Francia, en el sur de Francia, cerca de Toulouse. Y estamos aquí para proponer a la gente como cocina y pastelería francesa con todo lo que sabemos de allá. Y aquí a la gente le encantan mucho los postres franceses. Este es un espacio prendado para todo tipo de público, tanto familia como parejas. Queremos que la gente cuando pasa la puerta de este café se sienta como en casa. Tenemos espacios para que se recuesten sofás, tenemos arriba una biblioteca súper grande. Está la terraza donde también pueden ver el lindo jardín que tenemos. Más que un café, somos también una librería, somos una galería. A lo largo de todos estos años hemos ido recogiendo pequeñas piezas de arte, de libros en viajes a Francia, que nos han hecho formar una gran colección de cosas muy maravillosas dentro de este lugar. Bueno, con el tema de la reactivación económica fue un tema muy difícil porque teníamos un hostal aliado en esta casa donde estamos ubicados que tuvo que cerrar lastimosamente. Entonces el café que estaba ubicado allí a dos cuadras, pues lo mudamos para acá. Fue una gran decisión porque acá pues nos caben más clientes, nos caben más personas, pues somos una familia más grande ahora. Sobrevivimos gracias a toda nuestra clientela fiel porque sin ellos no hubiéramos sido capaces. Y a pesar de que fue un tema muy difícil, intentamos trabajar también con fundaciones, más que todo la Comuna 13, porque ellos estaban pasando un momento más difícil y siempre hicimos como, así como recibíamos, claro. Entonces en Francia la repostería, la base de la repostería es con la mantequilla. Eso es muy, muy importante en Francia, la usamos en todo lado. Y por eso que trabajamos también aquí con campesinos de Antoquieno, porque ellos son como el campo lechero, como la unión y todo, allá se puede comprar buena mantequilla. Eso no, toda mi base es de pastelería. Y a la gente no se le encanta por eso, porque tenemos como un toque diferente. Quiero invitar a que salgamos, a que visitemos estos restaurantes locales, negocios de nuestros amigos, que aún hay muchos que están luchando por salir adelante después de esta pandemia, que aún estamos viviendo y que sigamos adelante como una familia, como hermanos, que nos apoyemos entre todos, compremos más local y apoyemos más a los nuestros.